¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a su programa Entrevistas. Este es el programa número 4 de esta segunda temporada. Y bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de Twitter. Y como saben, estamos también presentes en Spotify, donde pueden encontrar los 10 primeros programas de la primera temporada, así como los 3 primeros de esta segunda, incluyendo la plática que tuvimos la semana pasada con la medallista olímpica Aremi Fuentes. Así que ya saben, pueden regresar ahí, pueden compartirnos y bueno, vamos a saludar como lo hacemos cada martes. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos por aquí ya listos y bueno, escríbanos, escríbanos, mándenos sus comentarios, sus sugerencias, preguntas. Vamos a estar lanzando por ahí un par de preguntas para que nos den sus comentarios. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Vamos a hablar no solamente de arte y de escultura, sino también de geometría, de matemáticas, de ciencia, de tecnología y de muchas cosas con un invitado muy, muy especial que le agradecemos mucho que esté con nosotros. Y es ni más ni menos que el maestro Sebastián. Déjenme lo traigo para acá. Ahí estamos. ¿Cómo está, maestro? Hola, bien mucho. Pues aquí, con mucho gusto. Muchas, muchísimas gracias por aceptar. Sabemos que está, pues muy ocupado. Sabemos que tiene varios proyectos de los que vamos a platicar. Y yo le quería preguntar, primero que nada, después, bueno, con una trayectoria de más de 50 años, con un currículum que yo veía, lo estaba revisando, que son más de 180 páginas, con obras monumentales que tiene en diferentes países. Dices, ¿cómo le hace para mantenerse activo? ¿Qué es lo que lo hace mantenerse activo? Tener ganas de vivir, seguir trabajando. No, trabajar mucho. La verdad es que yo creo que el talento es importante, pero es más importante la capacidad de trabajo y la capacidad de hacer realidad los sueños, pues, ¿no? De aterrizar los proyectos, de hacerlos realidad, pues. Yo por ahí revisaba varias entrevistas y varios de sus trabajos, justo para preparar el programa. Y yo encontraba dos cosas que creo que es lo que también lo hacen mantenerse activo, que es, por un lado, una gran curiosidad. Y por el otro lado, una, pues, enorme gusto por conocer y aprender, que lo sigue haciendo, ¿no? Es verdad. Y siempre, todos los días aprende uno algo y leer y buscar e investigar. Es parte también de la esencia de un creador. Sí, claro. Y ahorita nos va a platicar un poco de, pues, que usted ha sido autodidacta, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a entrar un poco a todo ese tema de la geometría, las matemáticas y todo lo que ha usado. Pero yo quería arrancar con un par de preguntas y una de ellas es, pues, que ha estado un poquito en la polémica recientemente y es el tema de la escultura de Cristóbal Colón, que se removió. ¿Qué opina usted al respecto, siendo un escultor? ¿Qué opina de todo esto que se dio? Bueno, yo lo que veo es, yo respeto mucho a los autores que nos han formado a la tradición escultórica mexicana a través de la historia del arte. Y Paseo de la Reforma es un, pues, es una muestra del desarrollo de la cultura escultórica mexicana en diferentes etapas, en diferentes momentos. Algunos, algunos que no nos parecen, otros que, por ejemplo, Carlos IV, pues, era el símbolo de la conquista y el caballito estaba aplicando las armas prehispánicas. O sea, era lo colonial, no nos parece, pero esa escultura es una de las cuatro esculturas más importantes que hay, que se han hecho en la humanidad. Y tenerla, y ser nuestra tradición, y de lo que hemos aprendido los mexicanos, y ser nuestro mestizaje, es parte del mestizaje cultural mexicano. Bueno, entonces, pues, hay que cuidarlo, y hay que protegerlo, y hay que ponerlo con mucha dignidad en el lugar que se merecía, que es la Plaza Tolzá. Y yo creo que cada una de las esculturas que está en Paseo de la Reforma han marcado una época de la escultura mexicana. Por lo tanto, pues, hay que conservarlas. Todas tienen una historia, todas tienen un momento. Es verdad que también lo que significa Colón para muchos es negativo el asunto, pero la escultura, el diseño de esa glorieta, la historia de México como símbolo, hasta en el cine, en la época de oro del cine mexicano, esa glorieta se volvió ya, debía de ser intocable porque es una joya. Y cada una que va ganando su lugar, la diana, pues, la diana se ha movido mínimo, pero ahí está, es otro momento también de esa historia. Pueden ser buenas, malas esculturas, pueden ser... Pero es la historia de nuestra producción histórica y de nuestra mexicana. Y desde ese punto de vista, pues, a mí no me parece que lo quiten, que lo quiten de ahí. Está la palmera, en la palmera, la palmera se está secando. Entonces, la palmera podría ser un espacio donde podían poner otro monumento de esta época. O buscar en la misma... O sea, la reforma es bastante grande. Buscar una opción en una de las glorietas de más adelante también para poner otro monumento. Se puede, se puede buscar una transformación urbana, monumental. Pero, bueno, este es otro asunto. Claro. No es asunto de mero urbanismo, ni es asunto de la historia de la escultura mexicana. Es un asunto que también lleva un quinte profundo político. Claro. Entonces, eso es muy complejo. Pero, a lo mejor un día dicen que el caballito es, ya es, ya es muy pasé, ya pasó de moda, ya no significa nada. Sin embargo, el caballito se ha cargado semánticamente, poderosamente, de la historia de México de los últimos tiempos. Con todo lo que ha sucedido en ese espacio, al pasar el tiempo, se ha cargado de significado y de sentido para los mexicanos. Y luego, también hay otra cuestión. Pues el caballito no está en una glorieta. Y el caballito no está en un espacio meramente de la ciudad, sino es privado, es del edificio. Bueno, eso lo protege en cierta manera. Claro. Porque da el edificio, ¿no? Pero todo es muy relativo. Claro. Oye, ligándolo a este tema de la estatua de Colón, quería también preguntarle, y más bien pedirle su opinión, sobre todo este tema de exaltar lo prehispánico, y un poquito, pues sí, despreciar todo este tema español y mestizo. Yo encontré una frase de usted que dice, abrazar la tradición mexicana desde el mundo prehispánico hasta el muralismo y todo lo que va a venir. Un creador jamás puede renegar y olvidarle su raíz profunda y su cultura, toda la carga mexicana y el mestizaje. ¿Qué opina un poquito de todo esto? Es absoluta verdad. El mestizaje mexicano es uno de los mestizajes más extraordinarios del mundo, y tiene una carga profunda en lo cultural y en lo racial. Entonces, somos mestizos, tenemos la carga de la raíz prehispánica profunda, pero también tenemos la carga de la raíz hispana profunda, española, y además a través de lo español, pues todo lo grecolatino y todo el mundo europeo. No podemos olvidarnos de eso, eso es lo que somos. Los mexicanos somos eso, culturalmente. Entonces, y también racialmente, somos mestizos. Eso es un orgullo, para mí es un orgullo. Y lo que me he hecho a través del mundo prehispánico es que lo puedo platicar o explicar más o menos. Yo, cuando inicié mi carrera, pues era prácticamente un adolescente y admiraba profundamente a Henry Moore. A un escultor inglés. Y tenía una influencia tremenda de Moore en mi quehacer. Yo prácticamente copiaba a Moore, la pasión que sentía por Henry Moore. No hay hijo sin padre, decía Matías Geriz. Y yo me di cuenta de que yo tenía que ser, pues, el creador de mi propio lenguaje y buscar una manera de ser, no ser como Moore. Pero cuando me di cuenta que Moore había bebido mucho del mundo prehispánico, incluso del mexicano. Ok. Y del Chacmol especialmente. Me di cuenta que no estaba en el error. Que lo que debía de hacer era dejar a Moore y voltear a profundizar en mis raíces, en mis raíces prehispánicas. Y luego ver en mi entorno, ver en mi espacio, quién era yo, de dónde venía, por qué estas raíces. Y cómo estaban dentro de mí, y cómo eran parte de mi acervo de comprensión de lo escultórico. Cuando me di cuenta de eso, empecé a trabajar obras con las matemáticas y las yo. Creo que yo las tenía conmigo, estaban dentro de mí, no las necesitaba ni copiar ni beber, estaban ya dentro de mí. Entonces, eso fue aflorando. Llegó un momento en que dije, pues, voy a hacer una exposición de recreos prehispánicos. Recreaciones, recreaciones prehispánicas. Tomar a los dioses antiguos prehispánicos, reinterpretarlos y traerlos hoy otra vez a que sigan siendo los mismos dioses, pero con una representación moderna, sebastina, con la raíz profunda prehispánica. Entonces, eso era como un rescate y de una avanzada escultórica moderna, pero sin olvidar la raíz profunda de lo que eso significaba. Un chacmol o hacer un mascarón de eslalo o hacer la diosa de la fertilidad o hacer una diosa de la fertilidad convertida en malinche. Era como recrear mi propia tradición y mi propio origen y mi propia raíz. Entonces, eso es lo que hice. Pero eso es absolutamente válido y lógico. Hay que transformar e ir adelante en la representación. No copiar una figura prehispánica y prácticamente hacer lo mismo y ponerla. No, es reinterpretarla como lo hizo Moore con el chacmol y sus figuras reclinadas. Entonces, eso hice en una serie. Esto dentro de toda mi producción escultórica, que no es solo lo que yo hago. He hecho ya durante 50 años una obra, superproducción de obras escultóricas monumental y de mediano y pequeño formato. Y bueno, creo que hay que estar orgullosos, ¿no? De tanto de la parte prehispánica como de lo mestizo, lo español. Como dice usted, pues de ahí viene incluso lo árabe y muchas otras cosas, ¿no? Todo este mestizaje tan rico. Sí, y es rico en cultura. Y debemos mucho a todas esas culturas. Pero en la humanidad así es. Hemos aprendido de todas las culturas. Tolzá, por ejemplo, para hacer el caballito, vino de su raíz fue desde los etruscos a los griegos arcaicos, a lo grecolatino, a lo romano y lo griego. Y luego a los barrocos hasta llegar al neoclásico y producir su caballo. Claro. Y hacer su arquitectura. Y lo que yo hice, por ejemplo, con el caballito fue prácticamente lo mismo. Yo me fui hasta los etruscos, analicé las cabecitas de caballos etruscos y de los griegos arcaicos y brinqué a un moderno. Dije, ¿quién ha trabajado y se ha inspirado en esas cabecitas etruscas de alguno de los modernos o contemporáneos? Pues, pues, moderno. Pues, Braque, ese genio junto con Picasso, que trabajaron muchas maravillas cubistas, pues, él trabajó las cabecitas de caballos etruscos magistralmente. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, pues, es mi camino. Bueno, ahora de un moderno, yo debo de beber, pensando desde los etruscos hasta hoy, como con mi lenguaje geométrico, estricto, evocar una cabeza de caballo. No hacer o copiar realistamente una cabeza de caballo, sino copiar lo que significa, y lo que significa desde la tradición etrusca, pasando por lo greco-latino, hasta brincar a lo moderno, y luego entrar en lo contemporáneo. Ese es más o menos mi camino. Pues, ¿qué es eso si no un mestizaje cultural profundo? Totalmente. Oye, hablando de orígenes y de raíces, yo quería echar un poquito el tiempo atrás y hablar un poco de, pues, de su infancia, de la infancia de Enrique Carvajal, cuando no existía el maestro Sebastián Escultor. Y yo quería soltarle por ahí algunas palabras y que nos fuera diciendo qué le evocan, qué le recuerdan, y un poquito, pues, cómo lo vivió. Y la primera de ellas es Camargo. ¿Qué nos puede decir de Camargo? Camargo, pues, la cuna de vacío. Camargo es una mesopotamia. Camargo es una mesopotamia entre dos ríos, el Conchos y el Florido. ¿Para qué quiero más? Los dos ríos grandiosos o grandes ríos de Chihuahua, en donde una de las mesetas que separaba los dos ríos fue Camargo, y entonces era como un oasio. Había mucho verde, o hay mucho verde, había árboles frutales, había cosas maravillosas donde pasé mi infancia. O sea, eso es Camargo. Camargo es maravilloso y tiene una presa extraordinaria, que es la presa de La Boquilla, que es una de las grandes presas de Chihuahua que conserva el agua para los agricultores chihuahuenses. ¿Qué le recuerda de su niñez? ¿Y en qué colonia nació exactamente? Bueno, no era de colonia. Yo nací en la calle de José Faurtí de Domínguez. No me acuerdo el número, si era 25. Y ahí, en esa casa donde nací, actualmente, hicieron una casa que evoca una casa-museo donde nació Sebastián. Ok. Que es un recuerdo bonito. Bueno, pues ahí nací de origen absolutamente humilde y muy pobre, pero gracias a mi madre, pues, estoy aquí. Y al niño y al adolescente que me trajo hasta acá, la verdad. Claro. Oiga, veía, y usted lo ha comentado en varias otras entrevistas, que, pues, muchos artistas son de por allá. Actores, tenores, bueno, yo tenía aquí una lista, cantantes, Lucha Villa, Aarón Hernán, Leticia Rodríguez Porrás, Socorro Bonilla, María Sorté, Alma Delfina, una actriz joven que se llama Oca Giner, Mario Iván Martínez, también es de por allá. Sí, 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 Roberto Bañuelos, tenor, José Luis Ordóñez, también tenor. Roberto Rosa, un talento. Exactamente. Y muchos más. Yo le quería preguntar, ¿se promueve mucho la cultura o cómo es que se ha dado tanto...? No, es el agua. Ok. Es ahí la fuerza telúrica de Camargo, de la tierra, ¿no? No, no sé qué sea, no sé qué sea, pero sí es verdad, es como mágico. Pues ahí nació Siqueiros, ¿no? Exactamente. Pero también, bueno, yo creo que todos los estados tienen su semillero de grandes artistas o creadores o hombres de cultura. Yo pienso que México es primer mundo en cultura y en arte. Yo siento que tiene grandes productores, gran calidad en sus artistas a lo largo de la República Mexicana. Si no tenemos el primer mundo económico, político, social, si lo tenemos, se nos respeta a nivel internacional por lo que los mexicanos producen como artistas en todas las disciplinas. Claro. Sí, y para muestra un botón de todos estos artistas que han nacido por allá. Y le quería soltar otra, un nombre, que ya habló un poquito de ella, pero es Soledad Carvajal González. Hombre, yo recuerdo que de niño yo viví con Soledad, pero Soledad era mi mamá. No, pues yo era una cosa de mi madre, ¿no? Cuando les decía esto, decían, pobrecito, estaba solo. No. Yo le llamaba a mi mamá, Soledad Carvajal González. Una mujer que, la verdad, no tengo más que darle las gracias de que me enseñó tanto, ¿no? Me enseñó a pintar flores, me enseñó a pintar al óleo, me enseñó a hacer moldes, me enseñó a construir figuras de papel que eran los cuerpos geométricos, me enseñó las flores de papel también, me enseñó a hacerlas. O sea, me enseñó tanta cosa maravillosa que es como el motivo para seguir adelante dentro de la vocación plástica, y es una admiración. ¿Cómo sabía ella tanta cosa? ¿Cómo? ¿En dónde aprendió tantas cosas? Me enseñó otra, admirar, porque no, en el momento en que ella trabajaba, me quiso enseñar, pero todo el mundo le decía que no me enseñó. Ella era muy costurera. Costurera, ¿verdad? Muy buena. Sí, muy buena para hacer vestidos de novia y trajes y cosas, ¿no? Excelente, sabía cortar muy bien, y me empezó a enseñar, y le dijo, no, 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 no le enseñes. Y no me enseñó, y bueno, yo me quedé asustado, pero ya... ¿Por cuestiones de género, me imagino? Sí, más o menos, digo, digo, no tenía que ver. Me decía también, le decían allá, soy de Chihuahua, en la época de lo más macho que podía existir, era la época de la Revolución. Bueno, la Revolución era el recuerdo de Vivi, y entonces decía, no, que no vaya a San Carlos, también, no entra a la academia de San Carlos, es muy peligroso, no, no, no lo dejes. Pero yo decía, pues, ¿qué les pasa, no? Total, llegué a San Carlos y aquí estoy, ¿no? Y cuando yo hice hacer moda, lo hice por un tributo a mi madre, por la... Ah, qué bien. ...había hecho, y lo hice con conciencia de hacer una buena cosa como escultor, diseñando vestidos, ¿para quién? Pues para las mujeres, ¿no? Claro. Lo que hiciste en el universo. Entonces, lo que hice fue, hice varias pasarelas, y pues tuve la suerte de conocer a Pierre Cardin, y me invitó para que hiciéramos una pasarela en Espada Cardin, y entonces diseñé para esa pasarela, y realmente tuvimos mucho éxito, ¿eh? Fue un lleno completo del Espada Cardin, del teatro de Pierre Cardin, y el aplauso, de esos aplausos que no terminan, que uno sale otra vez a dar las gracias, y que sigue el aplauso, y no es fácil conseguir eso en París. Entonces, eso me llenó de gusto y de orgullo, porque pagué a un tributo en homenaje a mi madre, y en ese momento yo dije, ya cumplí. Yo no soy un modista, ni es mi pretensión, yo soy el escultor Sebastián, que puede hacer eso, y lo que se le ocurra, que tenga que ver con las disciplinas constructivas. Ok. Sí. Hizo arquitectura, hecho pintura, escultura, diseño de moda, muebles, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja de que la geometría me haya dado para tanto. Y tengo entendido, por ahí se está metiendo un ruido, creo que, no sé si hay algo en el micrófono. No, toco la computadora. Ah, ok. Buenísimo. Le quería, bueno, entiendo que también su madre lo introdujo un poco a los artistas renacentistas, ¿no? Sí, porque con lo poco que ella conocía de así, de cultura general, y lo más pop, lo más popular, bueno, pues, ¿quién no sabía de Leonardo, de Miguel Ángel, de Durero? Y me contaba de estos artistas. A lo mejor no, con un gran conocimiento, pero me enfrentaba a ellos, ¿no? Entonces, eso fue fundamental. Pero también fundamental fue mi maestra de inglés, que me enseñó y que me contó de las grandes escuelas de arte de todos los países. Me hablaba de Latinoamérica, cuáles eran las escuelas importantes de arte, y que San Carlos era la más importante, que yo debía de pasar por San Carlos como Orozco, como Diego, como Siqueiro. Enriqueta Visconti, ¿no? Se llamaba. Enriqueta Visconti, exactamente. Era uno de los nombres que traía aquí también. Y eso yo me lo creí, ¿eh? Porque dije, la teacher sabe lo que está diciendo. Y todo eso lo tengo que confirmar cuando yo esté en México y cuando empiece a estudiar. Y la verdad, me decía también, vete a París y tenés estas bellas artes. Y me contaba todo un mundo maravilloso de Italia, de qué podía hacer, qué tenía que visitar. Y yo, todo eso me lo creí y dije, un tiempo, y ya lo he hecho. Es grave. Exacto. Porque aventó al adolescente, que pueda, ¿no? Y me decían, no, hija, te estoy diciendo que te vayas. Tú tienes que irte porque no te queda otra. Pero eres menor de edad y van a pensar que yo te estoy contacando o que está mal, porque eso es penado. No digas, pero lárgate, vete de acuerdo. Y entonces... Ella era maestra de inglés. Maestra de inglés, ni maestra de inglés. ¿Pero también le daba cuestiones de arte? No, es que ella me decía, mira, no vengas a mi clase, ponte a dibujar. Me daba para los materiales, me ponía a dibujar y a pintar, y a hacer pasteles, pasteles de pintura, ¿eh? De pintura, sí. Y me decía, y tráeme lo que hayas hecho, y te voy a poner nueve. Ah, caray. Y por eso, por eso yo hablo también inglés, ¿no? Porque nunca fui a la clase, ¿no? Pero no, qué maravillosa. Ella me metió en la cabeza que me fuera al mundo, y que viera todos los museos y todas las exposiciones, y que fuera intenso y que trabajara mucho. Yo me la creí, la verdad, era dentro del ingenuo adolescente. Claro, eso es lo que yo quiero, y es mi vocación, y es por donde me debo venir. ¿Y ella había estudiado algo de arte, o era mero...? Ella era Enriqueta Visconti, de familia italiana, evidente. Italiana. Entonces conocía, conocía el mundo, supuestamente había estudiado, y sabía mucho de arte, pues, de historia del arte. Me contaban a filas, tanto que cuando yo llegué a San Carlos, pues le contaba todo lo que había aprendido con ella a mis compañeros, y así era como podía comer de repente, porque me invitaban o a desayunar o a comer, para que les platicara y les contara lo que yo sabía. ¿Lo qué? Y lo que no sabía lo inventaba. ¡Ja, ja, ja! ¡Gradioso! Oiga, otro de los nombres que trae por acá es la Abuela Ramona, que entiendo que también influyó mucho en usted, ¿no? Sí, mi Abuela Ramona es lo grandioso del espíritu humano. Mi Abuela Ramona era grande. La primera vez que yo pedí, era un adolescente, era muy chiquillo, y me fui con otro amigo, nos sacamos en una ripa de las de feria, nos sacamos una botella y nos la acabaron todos los dos. Ok. Pero en locura, ¿no? Claro, nos tiró. Y regresé a la casa perdido. Yo tenía 13, 2, no sé, 13 años, o sea, 13 años. Y mi hermano Ramón, que era como mi padre, que era el mayor, pues estaba inguinadísimo y me quería hasta golpear, pues, pegar, ¿no? Y mi Abuela Ramona la recuerdo, todavía la recuerdo profundamente, y le dijo, no, espérate, no, 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 déjalo. Que se meta a la cama, traerle un alca-celser, que tome el alca-celser, y cuídalo, déjalo. Es, me acuerdo que dijo, a su manera de hablar, dijo, es la joventud. O sea, le estaba diciendo, es un adolescente, hombre, apenas está saliendo, hay que ayudarlo, ¿no? Claro. Y me dejaron dormir, yo dije, es lo que oí de mi Abuela, que es sabia y que grande es mi Abuela, que es que sabe lo que me pasa, ¿no? Claro. Y ya estaba preparándome para salirme del pueblo, porque no veía perspectivas ni en mi casa, ni en ningún lado, y tampoco quería decirles que me mandaran a estudiar, porque, ¿a dónde y cómo y con qué? Claro. ¿Ella era de origen tarahumara? Yo creo que tenía sangre tarahumara porque era morena, era guapa en sus pasiones, porque era de nariz grande, morena, traía unos vestidos como en los ranchos, como de menomita. Ok. Sí, y fumaba todo el tiempo, era maravillosa, se ponía a fumar y veía hacia el horizonte, nadie la molestaba, siempre estaba observando y pensando, yo supongo. Entonces yo la miraba y la sabía, siempre quería tratar de representarla, o de pintarla, o de hacerle pintura, ¿no? Bueno, y tan así fue que mis primeras figuras con influencia de Mur, hice a mi abuela sentada con esa mirada. Ok. Fue una cosa bonita. Desgraciadamente estas piezas las destruí luego, ¿no? Uf. Las destruí porque creo que ya les he contado algo de esto. Ok. Y bueno, otros dos nombres, los dos últimos, que ya mencionó uno, Raimundo y Ramón Carvajal. Ramón Carvajal fue mi hermano mayor, fue mi maestro de cuarto y quinto de primaria, fue quien me metió en la cifra del amor a los libros. Ok. Me metió a que la cultura era importante, a que yo tenía que formarme, y que yo tenía que ser hombre de bien. Él era un maestro rural, y por ende, era maestro rural en Chihuahua, porque era socialista, definitivamente. Ok. No había de otra, ¿no? Eran esos tiempos. Y entonces, en mi espíritu, pues sabía mucho de eso, a través de mi hermano. Pero mi hermano Raimundo, que era más el de en medio, pues, ¿no? Fue el que me enseñó a ser vago, pues, ¿no? A que yo fabricara las cosas, a que fuéramos al río, al barranco, a tirarle a los pajaritos, que en ese tiempo, pues, era muy salvaje, y él cantaba a los pajaritos con una retortera. A mí me dolía que, de repente, el pajarito caía. Pero eran esos tiempos de... Así era, ¿no? Y todo eso me enseñó a hacerlo y a vivirlo, ¿no? Era más la vaganza que con él. Pero, bueno, lo recuerdo con mucho cariño, porque también me enseñó, me enseñó una cosa muy primaria, que incluso es también una verdad. Yo me acuerdo que él tenía estas tienditas de abarrotes. Ok. Luego tuvo bastante dinero, porque puso muchas, ¿no? Pero tenía una tiendita y yo llegaba y me decía, oye, este mundo, ¿me regalas una Coca-Cola? Y me decía cruelmente, no. Pero si tienen muchas, regálenme una. No. Entonces yo sentaba ahí, abajo de donde estaban todas las pocas, las Coca-Cola. Y por debajo sacaba una y la destapaba con mis dientes, ¿no? Y me la tomaba ahí abajo. Él se daba cuenta, ¿no? Entonces ya la metía otra vez. Y me decía, ay, 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 ven. Y me destapaba y la ponía aquí. Y decía, que tomaste una, que robaste una Coca-Cola. Ok. Sí, yo no te la di. Y yo así como, joder, tú eres mi hermano. Que pausa, ¿no? Sí. Y yo sacaba varias. Y me ponía en fila y me decía, mira, ve, cuenta todas esas. Fíjate cuántas son. Yo no he vendido ni una Coca-Cola hasta ahorita. Las voy a vender. Pero hasta que venda todas esas, yo puedo regalarte esta. Ok. Porque entonces ya se paga y yo te la puedo regalar. Claro. De esta manera no puedo porque estoy perdiendo. Y ahí aprendí una gran lección. Que luego la apliqué con las esculturas. Claro. O sea, era para un niño, pero era una gran lección. O sea, tienes que esperarte, tener paciencia, vender, para sacar, para que puedas disfrutar una, ¿no? Claro. Claro. Y su hermano Ramón, que fue prácticamente su padre, ¿no? Decía. Sí, fue quien. Fue cargo de la casa. Y es que llevaba toda la comida y las cosas a la casa, ¿no? Fue el que ganaba el dinero como maestro rural. Y llevan el nombre, el apellido de su mamá, ¿verdad? Sí, Carvajal González. Carvajal. Carvajal González. Sí, sí. Muy bien. Bueno, antes de pasar a otro tema, quería leer algunos de los comentarios. Por aquí Beatriz nos manda a saludar. Hugo Amador, saludos para dos grandes talentos. Gracias, yo no. El maestro, sí. Eduardo Moto Acuña, saludos al escultor Sebastián. T.G. Roth, saludos maestro. Viviana Arrevilleaga, paz. Saludos desde Estados Unidos, es un orgullo escucharle. O Tom Rafael, qué gusto conocer al maestro. Cristian Calvera, que le mandamos un gran saludo y que fue el vínculo entre nosotros. Muchas gracias, Cristian. Dice, qué gran programa, saludos y mi total admiración para el maestro Sebastián. Sí, muchas gracias, Cristian. Y muchas gracias a usted, maestro. Y bueno, yo quería que nos comentara justamente, después de todo esto de Camargo, cómo fue su viaje a la Ciudad de México. Ya nos dijo que la maestra Enriqueta fue la que lo inspiró y lo motivó. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo fue su viaje primero? Y luego, ¿cómo llegó y cómo vio la Ciudad de México? No, pero para poderme decidir, empecé yo a dibujar. Ok. Hacer dibujos para maestros rurales, para maestros de la normal superior. Ok. Que tenían que entregar su material didáctico para que les dieran una calificación. Ok. Entonces, yo les hacía a todos los dibujos, a todos los maestros. Ah, sí. Les cobraba por hacerles los ponchos de dibujos didácticos en Cinta China y dibujarles para, incluso para los exámenes de primaria. Ok. Y con eso, todas las noches trabajaba en Cinta China dibujando y rellenando con Cinta China y con Pumilla. ¿Y dónde aprendió todo esto? ¿Igual la autodidacta? No, yo eso lo aprendí con mi mamá, pues mi mamá me enseñó todo. Ok. Y además, mi hermano Raimundo también era muy buen dibujante. Y mi hermano Raimundo era calabartero. Ok. Entonces, dibujaban las flecas y las flores y todo esto. O sea, se les daba pues, ¿no? Ok. Y, pero yo te estaba contando mi... Sí, sí, sí. Oye, como me vine, junté dinero. Ok. Lleguía a juntar... Me acuerdo que yo no quería dárselo a mi mamá, ni quería dárselo a mis hermanos, porque ellos no me iban a dejar venir, ni me lo iban a soltar el dinero. Ok. No, pues se va, ¿no? Y entonces, en esa época, que para mí era mucho dinero, 700 pesos. Ok. Entonces, 700 pesos, pero se los daba guardar a una secretaria, a Clarisa Granados. Ok. Y ella le decía, oye, a Clarín, le puedo encargar este dinero. Y lo fui juntando y lo fui juntando y un día me dijo, oiga, ya tiene mucho dinero y me da, o sea, yo, déjalo al banco, haga algo, ¿no? Digo, no, es que ya me voy, ya me voy a... Ya lo voy a usar. Y le dije, ¿a qué tiene tanto dinero para ir a México? Digo, no, porque ya me voy a quedar allá. Y entonces ya me dio el dinero, 700 pesos, y fui, compré mi boleto para México. ¿De camión? ¿De autobús? Y no, pues, entonces, los aviones, es que nomás los veía pasar por aquí. Y entonces le digo a mi mamá, mamá, ya me voy, salgo a las 7 de la noche a México, aquí está mi boleto, pero toda mi ropa no está planchada, yo todavía muy fifín. Entonces le digo, ¿no me planchan mis camisas? Y me dijo, no, que aventó todo ahí, ¿no? Y dije, bueno, ok, agarré todo y lo metí todo, así arrugado, tapé mi manita y todo, ¿no? Y no, pues, fue llorando y la descapó. Y empezó a planchar todo y ya me arregló. Ah, ¿en serio? De veras, te vas a ir. Y me dice, aquí está mi boleto, mamá, ya me voy, me voy. Yo voy a entrar a San Carlos. Acuérdense que le dije que yo iba a ser un gran artista. Acuérdense, tengo que trabajar. Ya le había dicho. Sí, yo sé, yo te creo, pero no, no te vayas. Y fue y le dijo a mi hermano, no, mi hermano, es un escándalo. Y me dijo, no, no sé qué. Y le digo, pues, no me pueden detener. Ya está mi boleto. No, soy mayor de edad, pero no me pueden detener. Yo ya me voy. ¿Cuántos años tenía? Dieciséis, ¿no? Tenía dieciséis años. Entonces ya hice mi maleta y me fui al camión. Me subí al camión. Y la verdad es que si yo lloraba, fui a ver a la ticha y me dio, me dio más dinero para mi boleto. ¿Ah, sí? Pero yo ya tenía mi boleto. El dinero lo metí en el dinero que llevaba. Y me acuerdo mucho de una canción que sonaba mucho en esa época, que era La Media Vuelta. Ok. Y me hacía lo que decía la canción, que no tenía nada que ver con mi vida, pues. Pero que decía entonces, yo daré La Media Vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Cuando muera. Me parecía maravilloso, porque yo era, y además, la balón, siempre he tenido con el recuerdo de mi primer viaje a México, ¿no? Pues bueno, total, salí, llegué a México y me fui a la casa de asistencia que me habían dado la dirección. Y llegué y la casa de asistencia era una cueva de ladrones, porque no se podía entrar por la puerta. Porque se estaba cayendo. Entonces todos entrábamos por una ventana a la casa de asistencia. Ok. Y pagábamos 180 pesos mensuales por espacio en una litera para dormir y dos comidas. O sea, un desayuno que era nada, café y un pan y unos coles, ¿no? Y luego la comida era sopaguada, un guisado con un cachito de carne y pan. Y para el contrario, hay agua, agua fresca, ¿no? Esto era la comida, ¿no? Entonces, por eso pagábamos 180 pesos para un mes. ¿Y dónde estaba la casa de asistencia? En Mar Mármara, creo, era Mar Mármara, allá por Mar Mediterráneo, allá por Popotla, en la colonia Popotla. Ok. Total, bueno, ya empecé a vivir ahí, pero un día que tenía todavía dinero, me entran las ganas de quererme regresar porque era muy triste y era muy complicado. Puse nerviosón y, pero tenía 16 años. Sí, ¿no? Un niño. Ya había conseguido trabajo, pero dije, bueno, lo que debo de hacer es gastar el dinero para que no pueda regresar. Entonces, a todos... ¡Quemar las naves! A todos mis cuates de ahí, de la casa, los que eran los norteños, pues, que eran de Chihuahua, los invité a Chapultepec y nos gastamos todo en tortas, en comer, en cosas. O sea, y se acabó mi dinero, lo que me quedaba de lo que había pagado de asistencia y me sentí muy feliz porque dije, ahora ya tengo que preguntar por trabajar aquí. Entonces sí encontré un trabajo. Es toda una historia muy larga, pero así fue la primera vez que llegué a México. ¿Y cómo vio la ciudad? ¿Qué le pareció después de venir de Camargo? La ciudad era gigantesca, pero era lo que yo quería. Decía, ¿y a qué horas voy a ver San Carlos? Porque yo había soñado muchas veces San Carlos. Había soñado que llegaba. Yo no sé si alguna vez vi alguna reproducción, pero la soñé como era cuando yo llegué. ¿Ah, sí? ¿Y a San Carlos? Y era como yo la había... Ya la había visto. A lo mejor la vi siempre en alguna revista o algo. Y me hice la idea, ¿no? Pero la soñé. Y cuando llegué dije, y aquí soy. Entré y todo estaba como yo lo había soñado, en casa. Fue, fue de verdad extraordinario para mi espíritu, que era un adolescente, ¿no? Claro. Con muchas ilusiones, con muchos sueños, con una fortaleza y una vocación inquebrantable, ¿no? ¿Y cómo fue entrar a la Academia de San Carlos? ¿Había un examen o cómo era ahí la entrada? Fue complicado porque Diego Rivera ha hecho un plan de estudio de que se les permitiera a los estudiantes con secundaria entrar a la carrera. Para que no se perdieran estudiantes que no tenían la posibilidad de estudiar la prepa. Ok. Entrar a San Carlos directo y que tenían talento práctico, pues que no se frustrara, ¿no? Entonces yo entré así. Me fui a San Miguel de Ponzo, hice mi inscripción y me aceptaron. Yo traía buenas calificaciones de la secundaria, entonces me aceptaron. Y bueno, esperando hasta que llegaba el día de entrar a San Carlos, entré a San Carlos y fue maravilloso porque al segundo día de entrar a San Carlos, 16 años, ya estaba 16 y medio, ya iba a los 17, era mayor, ¿no? Claro. Al segundo día nos ponen en la clase de pintura, modelo al desnudo. No había morbo en mi escrito. Había que yo era profesional y que yo era, iba a ser un gran pintor y que debía de ver eso como trabajo, ¿no? pero no descartaba que era una mujer desnuda así por primera vez y además guapa la niña era una sensación desde la adolescencia fuerte y extraña pero muy bella claro porque el asunto era dibujarla y pintarla entonces fue una experiencia maravillosa la verdad, con un recuerdo muy muy bonito y con un respeto profundo a la modelo al trabajo claro y que materias llevaba bueno llevaba de pintura, dibujo llevaba dibujo, pintura escultura dibujo constructivo que era marciometría historia del arte y francés ok y la teacher me decía cuando regreses ven porque para fortalecerte tu francés yo te doy porque ella sabía francés sabía inglés o sea niña bien del pueblo pues bueno ya no tan niña era una maestra total es un recuerdo es un recuerdo muy bonito de la teacher cuando regresé y le digo oiga teacher no agarro no entiendo nada de francés porque tengo que llegar muy temprano y siempre llego más tarde pero voy a reprobar francés sí le puso a darme la sección francés no es bueno yo ni para el francés ni para el inglés creo que es para el español pero porque aquí nací ¿no? pero no fue muy bonito todo lo que me sucedió yo creo que lo que pudo haber sido duro no fue duro fue formativo y fue más claro y entra a San Carlos bueno ya tenía la idea de ir a la academia de San Carlos pero más pensando en ser pintor ¿no? por la influencia de Siqueiros y por ahí viene el cambio ¿no? exactamente y en ser pintor como Siqueiros como Orozco como Diego la escuela mexicana estaba en mi alma en mi corazón en mi ser todo eso muy fuerte pero pues empecé a ver y a darme cuenta eso ya era la historia de México de la pintura mexicana y se empezaban a surgir otras figuras ¿no? desde Soriano a Cuevas a toda la ruptura a Pelleres a Rojo y entonces pues yo yo empecé a pensar que yo tenía que encontrar mi propio lenguaje y que tenía que buscar una manera de decir las cosas con 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 un sistema y con una lógica y que fuera un lenguaje pues maduro y que pudiera ser hasta codificable pues para poder expresarlo pero un verdadero lenguaje ¿desde los 16 años ya tenía más o menos esa idea? bueno ya estando en San Carlos ya con todas las clases claro al segundo año ya te habían ya te hablaban mucho de los lenguajes prácticos ya 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 presumías de que tú sabías mucho que caramba y y este además yo traía muchas ganas entiéndeme eso que yo traía todas las ganas de tu universo de que tuve el mundo para ser un gran escultor o un gran pintor o un gran artista pues y que traía mucha carga emocional de mi pueblo y un respaldo moral un respaldo ético un respaldo pues de conocimiento adelantado en mi ser ¿no? claro y bueno ahí en San Carlos entiendo que dormía ¿no? también en la academia este ese es otra todavía es otro otro capítulo después de la casa de asistencia este estuve trabajando en una notaría ya ya lo he platicado mucho estuve trabajando de traidor de traer y llevar abatúos entonces pues la estaba pasando e iba a San Carlos y ahí le iba pasando y un día me golpea el elevador yo estoy operado del corazón a mí me habían operado a los 14 años ok siempre estaba como temeroso me da miedo pues ¿no? entonces me golpeó muy fuerte me dolió yo pensé que ya me había echado a perder que algo iba a pasar y me asusté ok ya fui para irme a Chihuahua yo dije me voy el fin de semana y regreso rápido y el lunes ya estoy aquí ¿me dan permiso? sí, claro ¿cómo no? es que voy a checarme me chequeé a Chihuahua me fui directo me fui con el médico me chequeé me dice estás loco estás más alto no pasa nada tú ya te has operado y ya estás bien muy bien son dos años ¿no? era pura también pura cosa de que quería regresar ¿no? ok algún pretexto para regresar me pasó una cosa dolorosa porque bueno yo fui a visitar a la teacher a saludarla y ella me dijo me prometió cada vez que vengas y regreses te doy para su pasaje y la fui a ver para que no te quedes yo no le pedí nada ni nada me dijo aquí está su pasaje bueno mi pasaje ok no no sufría por eso ¿no? por mi pasaje pero las lluvias en Chihuahua en esa época bueno en todas las épocas pero en esa época no había carreteras bien armadas ni barros altos o sea venía una inundación y se llenaba todo y no podían pasar los camiones ¿no? ok pues que vino la lluvia en esa semana que yo fui ese fin de semana y que se vienen las inundaciones y que no se podía pasar en una semana ojo los camiones de Chihuahua para México ¿no? entonces ¿qué hago? y pues hablaba por teléfono o sea dije no pues le explico al al licenciado le explico qué pasó y que cuando llegue yo me hacía todo el rollo ¿no? entonces me fui ya una semana después y llegué tarde al trabajo y llegué a buscar al licenciado para explicarle no sabes fue mi primer mi primer gran así golpe doloroso de incomprensión y de claro jamás jamás un adulto me había tratado tan mal ok me había tratado como casi como animal me quería patear y me corrió el espacio pero no me dejó que le explicara no me dejó hablar y entonces salí humillado y todo me sentí muy mal pero corrido ya no estaba en el pago entonces me salí por mi surgel que salía por el hulibán me salí la verdad llorando sin llorar que me salían las lágrimas porque decía pero no me dejó que le explicara yo no soy una mala persona no soy un vago no soy o sea pasó esto de las lluvias y no aunque no me lo iba a creer pues me estoy caminando y fue un recuerdo muy bonito que tengo que ya que llegué a lo que antes era puente de Alucarado este es nótese ahora es este la gran de los tiblan ¿no? sí sí así se llama sí 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 y entonces llegué ahí y ya se me había olvidado ya las lágrimas ya no estaban y me cuelgo de un tranvía eso no se me olvida porque yo me cuelgo detrás de los tranvías para no pagar porque así era como estaba ¿no? para no gastar ya me llevas hasta el mar Mediterráneo ya me bajo y me voy todo deprimido y estaban mis amigos allá afuera me acuerdo que tomaban leche con pan dulce con con ponchas y plátano eso era lo que estaban comiendo y me ofrecían y digo no gracias ¿qué te pasa? no pues ya me corrieron ya no ya no tengo trabajo me dicen ¿quieres trabajar? yo digo claro que quiero trabajar vente con nosotros porque ya vamos a entrar en un turno y llegas y te dan trabajo y entré y pedí el trabajo y si me dice el chef en el primer que hubo en la Ciudad de México allá en Lomas de Sotelo era el primero que habían puesto era de moda el bips el restaurante y entro y me dice el chef ¿cuántos años tienes? digo 18 años aunque ahí se puede trabajar como tenía estatura parecía más grande tenía que 17 ya por ahí sí y este y lo llené todo ¿no? y ya se lo doy y desde en la parte de inglés decía se pone este bien este regular con algo regular ¿no? ya se lo entrego ya lo ve todo y empieza a hablarme en inglés ah caray y yo lo volteaba era así como ¿qué le pasa a este cuate? no le empieza a hablar ¿no? y me decía no seas mentiroso no habla de mi papá de inglés ¿no? digo es que quiero trabajar y le caí bien ¿no? me dijo ok me dio el dinero para que me comprara mi corbatita de moño claro mi camisa blanca mi pantalón azul oscuro y me dijo y boleate tus zapatos a ver ve ahí a Aurera compra esto y ya te vienes a trabajar y así fue volví inmediatamente después de que me corría ese hombre ya tenía trabajo ya tenía trabajo eso es es el destino o sea así es ¿no? parte de la historia de mi vida pues ¿no? sí claro pasaron muchas cosas muy bonitas para para mi carrera y para todo pero ahí en el en el tips es que traje muchos muchachos de Chihuahua ¿ah sí? a que trabajaran ahí yo los ayudaba les pagaba su pasaje a los que no tenían recursos para estudiar desde a México trabaja claro y estudias ¿no? si yo me voy yo te doy el dinero toma su pasaje vende y doy a que trabajes me lo pagues y así llegamos cerca de 50 chihuahuenses en una casa de asistencia o sea que era maravilloso me volví líder pues exacto totalmente oiga y ahí justo en la academia de San Carlos nace Sebastián ¿no? ¿cómo nace Sebastián? Sebastián nace también de como yo yo dormía ahí y comía mal pues no no dormía bien y comía bien porque me la pasaba trabajando en la noche y entonces en la en la clase de escultura me quedé dormido y mi maestro de escultura Alberto La Vega dijo espérense vengan y empezó a dar una clase sobre San Sebastián de Botichelli y yo dormido tirado así y todo el mundo ha de pensar o piensa así muy bonito muy guapo ¿no? no no era por la belleza era por lo amolado que yo estaba porque estaba mi cuerpo mi cuerpo estaba este cansado demacrado mal comido descolorido pues yo y mis músculos cansados y fuertes ¿no? y entonces empezó a hablar de anatomía del cuerpo humano cuando está así en deteriorador y es que yo desperté y se rieron todos que estaban viendo yo sentí que era un bullying así horrible ¿no? y la verdad la verdad eso sucedió yo me levanté estaba indignado y les meté la madre a todos me salieron pues sí claro y entonces el maestro fue detrás de mí y me dice oye no entiende digo también a usted y me alcanzó y me dice entiende no es nada contra ti sabía que estaba pasando en mí ¿no? claro y fue me explicó muy claro y me jaló y me llevó ok gracias y ya pero ese es el inicio de que me empezaron a decir San Sebastián y eso no era bueno me molestaba pero después un año después una comida que daban los republicanos españoles al candidato iba a ser presidente eran aquellos tiempos me invitaron a esa comida yo fui a comer como parte de los plásticos en la figura de plástica estoy comiendo y viene un personaje y dice oiga usted se escapó de un cuadro con agua muy ronca yo le digo ¿de cuál? de San Sebastián de Botticelli y yo dije ah otra vez ¿no? era don Carlos el gran poeta mexicano ok digo ya ¿no? no me impresionó todo lo que decía está bien ¿no? ya pero pasaron como ocho meses después y vino un arquitecto de arte que era francés de guatemalteca que dice que se llamaba y me hizo una entrevista ok y como me conoció en Bellas Artes ahí ahí nos citamos para una exposición y este ahí me conoció y empieza a narrar como era yo físicamente y dice un joven mexicano y abajo pone que se asemeja a un San Sebastián de Manteña ahí sí ya me preocupé porque yo sentí que este día y que eso tiene un significado tiene un sentido que es mi vida es algo que me ha pasado tres veces no lo puedo dejar y tengo que pensarlo lo pensé y qué tal si me cambio el nombre es elevado poderoso fuerte contundente bella la palabra como tipografía en estadotecnia funciona por el recuerdo por la relación de la carga que tienen este a través de la historia del arte se pronuncia prácticamente casi igual en todos los idiomas entonces era un nombre internacional lo tomo ahora le falta el apellido y bueno tardaron tiempos y dije bueno pues es natural que sea Sebastián escultor pero si veo toda la tipografía parece que dice escultor Sebastián en inglés porque la palabra en inglés y en español se parece claro cuando se ve a primera vista como tipografía uno lee rápido uno lee escultor Sebastián en inglés en inglés no tiene acento entonces es para imagen rápida internacional ya pensaba usted en internacionalizarse como no si le dije a mi mamá se lo dije y le tenía que cumplir y bueno si le cumplí si no ya sé y bueno ahí empieza todo y cuando nace Sebastián ya estaba con el tema de la escultura obviamente cuando fue ese cambio de pintura a escultura a propósito ayer más bien hoy hoy en la mañana nació el verdadero Sebastián el auténtico mi nieto ese sí es día de veras ese sí es día de veras estoy inventado el otro se va a llamar así muchas felicidades gracias el verdadero Sebastián Sebastián Huacuta Carvajal o sea es es el verdadero Sebastián muy bien pues muchas felicidades y cuando fue ahí el cambio de de quererse dedicar a la pintura y ya después de lleno a la escultura no eso fue porfago pero es destino también ok me hizo bien los primeros días de estar trabajando en pintura yo creo que los primeros meses yo estaba pintando un autor con mi paleta y pintando el autor me parecía muy bien dibujado pintado y mi maestro llegaba y me decía Carvajal más color y yo como norteño amable y respetuoso le decía le decía sí señor y se enojaba y me decía no me digas señor soy Antonio sí señor ¿no? así es en Chujera y Chihuahua pues ¿no? cada vez que me decía volvía otra vez y me decía te digo que más color Carvajal desde así señor oh hasta que se hartó yo tenía mi súper dibujo a mí me gustaba mucho porque yo lo modelaba lo hacía como en volumen ok el autor pues ponía color pero no un colorista yo era más escultor pues ¿no? y no entendía qué quería con el color porque estoy pintando con colores ¿no? y entonces va y agarra una estopa con aguarras y en el hacia un lado y me borra todo lo que yo había hecho uy y me dice ahora sí empieza más color yo cerré mi mi estuche agarré mis pinteles agarré todo agarré el bastidor y me fui y me fui al taller de pintura y nunca me regresé a la clase de pintura ¿en serio? ya no regresé me quedé todo porque yo podía demostrando pagar si la hacía en escultura me valía para la clase de pintura porque como era era encontrar vocación ¿no? entonces me metí en escultura y aquí estoy como el escritor Sebastián también después como yo tenía el complejo de no haber estudiado la pintura en San Carlos lo estudié por mi propia a qué se refería el maestro cuando me decía más color más color y entonces entendí que la la pintura es dos dimensiones y fundamentalmente es color y la escultura es tres o más dimensiones o cuatro o n dimensiones pero es monocroma y si está pintada es escultopintura como la de Siqueiro que está pintada de colores entonces yo decidí ser escultor y que mi escultura sea monocroma en una línea ok y policromada en los transformables otra línea pero empecé a pintar utilizando el color como parte fundamental para para las dos dimensiones y para decir las cosas y entonces pinté 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 pero muy para mí en secreto ok porque yo no era pintor y yo guardaba mis cosas y un buen día ya que ya que tenía cierto éxito en Japón pues entró a una bienal de pintura a Japón y que ganó la medalla de oro el primer lugar de la bienal en ese momento dije uff también soy pintor ¿no? y luego después en otra bienal entré y ganó la medalla de plata dije no es la marca que he demostrado así es que también pinto ¿no? esa es la historia ok oiga y bueno a partir de ahí toda esta parte de de San Carlos me imagino que ahí esculpía de manera tradicional todavía no entraba a lo que era su su sello bueno en San Carlos también fue esto del 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 autorretrato yo tuve una una marca de destino también ahí porque cuando estaba pintando mi autorretrato en el momento antes de que me lo borraran pasaban fotógrafos que iban a cubrir de cultura alguna cosa para una nota en el periódico y pasó participando fotos en todos los talleres y yo no me di cuenta yo estaba pintando y yo vi que estaba sacando fotos y me agarró pintando con mi cara porque se veía que era mi autorretrato bueno al otro día yo vengo a San Carlos ya en la mañanita en la escuela y veo los periódicos y había nunca nunca recuerdo si era el sol o el heraldo ok era el sol en la en la primera plana una foto grande de Sebastián pintando yo dije soy yo y me acerqué y leí y y en ningún momento decía mi nombre porque no me fue claro claro era yo era la señal y ese día compré el periódico y que eso desde hoy ya se nos ahí me escucha usted cabriela y ya ahí estamos es que se había cortado un poquitín a ver un momentito si 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 ah está jalando claro bueno ya entonces vio el periódico ahí nos quedamos de que vio el periódico lo compró y luego dije pues ya de aquí soy es mi primera foto en el periódico y de aquí nadie me baja aquí empecé y esa foto existe y después existen todas las demás o sea todo lo que vino después está después de esa foto cuando ya decía mentira ya estaba con rojo con pelgueres con cuevas con todos ellos exhibiendo alternando pues tú por tú y aparecía en los carteles y en las fotos y eso era maravilloso claro y tuvo alguna bueno cuál fue su primera exposición ya como escultor como escultor fue en Ciudad Juárez la primera exposición ya seria de escultura fue en Ciudad Juárez en el Museo de Ciudad Juárez en la época de las Olimpiadas esculturas en 68 ¿se oye? ahí ya ahí ya se oye si se oye si 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 perfecto tu celular ya ok ya ok si ahí lo escucho perfecto me decía de su primera exposición en Ciudad Juárez en Ciudad Juárez en los en las Olimpiadas culturales del 68 en la época de las Olimpiadas ok y eso me ayudó mucho para que no me consignaran el poder salir del campo militar número uno porque yo estuve detenido en la época del 68 si es lo que sabía ¿en dónde lo detuvieron? ¿fue allí en Tlatelolco o en dónde? en Tlatelolco el 2 de octubre sí ni más ni menos así es vivió todo el el caos de ahí y usted estaba ahí y luego lo invitaron a la exposición de Ciudad Juárez no, no, no antes antes había sido en la en la exposición que eran lo que empezaba a hacer se abrió la exposición para ser como parte de las Olimpiadas Culturales en Chihuahua y entonces estuviera todo el tiempo ya venían las Olimpiadas ok oiga maestro y platíqueme cuando entran cuando viene la fascinación y cuando entran las matemáticas y la geometría en su obra bueno porque entiendo que ha sido básica ¿no? para usted eso es desde niño desde el principio desde la secundaria yo ya estaba aprendido en las matemáticas y en la geometría pero desde niño yo tengo desde que me acuerde y aprendí a armar los cinco cuerpos regulares en cuarto año de primaria me fascinaron y aquí hay todo un misterio y aquí hay todo lo que yo puedo hacer porque adentro adentro está todo ¿no? y si fue verdad ¿no? yo seguí analizándolos trabajándolos y se dieron los transformables los transformables son en esencia los cinco cuerpos regulares los cinco sólidos platónicos ¿y eso fue de lo primero que hizo los transformables? es de lo primero que hice en los que serían 67 68 finales de los 60 hasta 73 ¿y cómo surge? bueno surge de todo esto que nos dice por ahí creo que tiene uno ¿no? la mano a ver sí sí es cierto es que ya se me había olvidado que se dice que iba a tener uno de ellos de tirarlo un poco a ver para que se vean hay más ¿cómo nace? sí ¿cómo viene la idea? ¿y viene de alguna cuestión matemática? usted lo en cuestión matemática lo los cuerpos los cinco cuerpos regulares para hacerlos transformables tienen tienen tres componentes específicos tienen matricas que metían y tienen la cinta de movius dentro de la tipología está está contenido aquí en esta en este cubo y en todos los demás el sistema regular de la cristalografía los planos y ejes de silencio con eso puedo hacer un un sistema para que todos tengan una lógica y se puedan ver y se puedan transformar siguiendo la idea de que lógicamente como una cinta que se mueve se transforma y vuelve otra vez a su estado natural sin romper se vuelve en una función exacto desde el punto de vista matemático y primero usted lo hace hace un hace algo en papel o como lo como lo hace lo primero que hace el sistema regular de la cristalografía que son ejes y planos de simetría todos están contenidos dentro del cubo o dentro de la esfera o dentro de todos los cuerpos los cinco regulares ahí esos ejes siguen trabajando y siguen siguen presentes sin que se vean pues están y si uno los aprende y los conoce los puede utilizar para cortar para hacer una estrategia de cortes y dobleces es lo que yo empecé a hacer y luego los pego todos los pegué todos como una cinta de movil que no se rompieran pero que se pudiera mover y se transformara en muchas en muchas posibilidades como esto ¿no? y entonces el color se vuelve en un agente ilusorio de esta transformación ¿este qué nombre tiene? este se llama Durero 4 ¿es el de Durero? es el de Durero es que donde yo aprendí la geometría austriana fue con unas lecciones de Durero del renacimiento alemán hizo un libro para las lecciones de sus alumnos que se llama lecciones de geometría de Albert Durero ¿no? y es donde ¿qué es donde tiene sus postulados? los básicos estos de la línea y el punto y todo eso y de ahí pasó a de ahí me di cuenta que Euclides pues había permanecido dos mil años como como el dios de la geometría de todos los tiempos claro pero también me di cuenta que estudiando Euclides uno puede llegar a la geometría no euclidiana por los que estudiaron Euclides y luego trataron de demostrarlo en sus rectas paralelas y no pudiendo no pudiendo demostrarlo hicieron una nueva geometría una geometría imaginaria que es la geometría topológica que es la geometría de Gauss de 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 o de o de o de que puede pensar en de tres dimensiones entrar a cuatro o cinco o n dimensiones ¿no? ¿y qué material ocupa para estos transformables? estos están hechos en plástico en plástico inyectado ok yo los diseño diseño el molde y luego ya se hace el modelo en plástico la máquina se inyecta pues es como magia así es todo todo cabe siempre y usted sabe bueno me imagino que sí o sea cuántas opciones de transformarse tiene este por ejemplo bueno sí en mi lógica este desde lo que yo yo diseño sí pero como es como en todos los ángulos que están 370 grados siempre pueden ser diferentes combinaciones y diferentes posibilidades dependiendo de qué ángulo se ve claro entonces puede ser que algunas ni siquiera las haya podido ver yo o o ya las vi todas las intuyo pero claro la es muy lógica también es misteriosa y es compleja no bueno totalmente y de todo esto ha sido autodidacta bueno lo he estudiado yo solo pues y luego toda esta parte entrando a lo que es la obra monumental ¿cuándo es que empieza? ¿cuál fue su primera obra monumental? bueno hay varias cosas tengo una en Denver fue una de las primeras en 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 Denver esa esa pieza fue una de las primeras que yo hice y son tres piezas una tiene 10 metros y van bajando de de tamaño es la misma pieza transformada no fue la primera pero yo empecé a hacer escultura monumental después de de salir de 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 la cárcel después de del campo militar número uno en el 68 después del 2 de octubre ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel? pues la verdad ni quiero recordar ni me acuerdo fue muy traumante el asunto y yo decidí en el momento en que saliera de ahí si salía vivo porque había muchos riesgos si salía vivo me prometía a mí dedicarme única y exclusiva a la producción de toda mi obra y desde entonces no he parado y lo he hecho hay mucha obra y muchas muchísimas veces me critican porque es demasiada obra bueno así soy como dice le digo a mi nieta oye estimita ¿por qué estás tan bonita? ¿cómo le haces? ¿cómo le haces para estar tan bonita? dice abuelo así nací y así amanezco digo se amanezco entonces pues así así nací y así amanezco hago trabajo mucho ¿pero en qué estábamos? en sus primeras obras monumentales o sea en San Carlos se encuentra todo este pues su código que le llama usted Sebastino y a partir de ahí ya empieza a ser me imagino esculturas no tan grandes y después viene lo monumental ¿no? me imagino ah ya no sé si me escuchó ahí ya no, no están apagados y ya está como intermitente la red pero no sé si me escuchó un poquito la pregunta no, no, no de entiendo que en San Carlos se encuentra su código Sebastino y ahí empieza me imagino a desarrollar obra no tan grande y después viene lo monumental ¿no? Sí lo que pasa es que no había concluido cómo llegué a la monumental pero ok en San Carlos empiezo a trabajar cosas de metal pero todavía no no tan tan estrictamente abstracto porque había mucha influencia de lo formal y de lo orgánico con mur y con picado y también en el color con calder estaba yo en esa transición en eso que decía Matías que no hay hijo sin padre pues estaba saliendo de un padre para continuar mi carrera ya por terminado pero cuando decido este hacerlo ya sistemático empiezo con los transformables y los transformables se vuelven mi patrón ordenador para toda mi obra posterior para las monumentales me acuerdo de una cosa para mí fue muy bonita porque yo admiraba mucho a Matías Guedes pero no lo conocía el autor de las torres de satélite si de origen alemán ¿no? si con las la ruta de la amistad con las esculturas monumentales y todo eso entonces yo estaba por mi rumbo ya tenía mi mi lenguaje ya estaba haciendo cosas abstractas genéticas ya había hecho los transformables y entonces lo conozco pero lo conozco en 70 entonces me dice si yo lo he conocido en 68 usted tendría una escultura en la ruta de la amistad no sé si quiero más con eso fue maravilloso no bueno claro un sentido muy bonito y bueno ya que padre ¿no? y bueno y ahora comparte espacio con él en el espacio escultórico ¿no? si porque bueno si verdad yo si somos los seis que armamos el espacio escultórico y ahí con él yo fui asistente por 22 años y bueno él significó casi como mi padre mi hijo se llama Matías en honorio a Matías es una historia de vida muy me ayudó mucho más que enseñar enseñarme cosas de tipo de tipo plástico me enseñó cosas más más allá de la vida de lo profundo me enseñó también cosas de estructura me enseñó a cómo negociar mi propia obra y cómo producir y mantener mi escultura monumental o sea enseñó cosas que no fácilmente se enseñan pues claro y entonces da el paso a lo monumental y esta fue la de Denver fue la primera la de Denver fue la primera y luego y cómo fue que se la pidieron o es que yo yo estaba escribiendo en Denver y ya tenía yo tres años escribiendo en Denver como como Sebastián ¿no? ok pero no pero yo no ponía que dónde era no tenía mi currículum nada más Sebastián y punto y empecé a tener coleccionistas en tres años y había gente que me compraba para la Unión Americana que escriban las obras de un lado a otro porque ahí está la zona en Denver es muy buena porque van a Aspen y van a Bale y van a esquiar entonces escribir ahí era un buen punto y me iba me iba bien y empecé a vender para la Unión Americana pero creían que yo era o español o italiano porque no aparecía nada más que aparecía la obra y siempre me fue bien ¿no? hasta un día que ya al tercer año le dije bueno ya voy a ponerle ya que tengo los coleccionistas a ponerle dónde nací pero en el segundo año vino un arquitecto y vio la obra y me habló y me encargó la escultura y yo decía bueno es un gringo no un arquitecto mexicano ok este el arquitecto Topelson ok yo pensé que era sí bueno ok pero ya que hablaba español y todo primero yo luego nos hicimos grandes amigos iguales hermano de Sarita Topelson ok pues eso fue mi primera escultura que me encargó él y convenció allá de que este cuate es un talento miren hay que poner un escultivo fueron la escultura después ese fue un edificio de los taxes de los impuestos en Denver ¿no? de gobierno fue sí 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 y esa la hizo específicamente pensando en dónde iba a estar y todo sí 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 la diseñé para ese espacio ok y después vino todo lo demás de escultura monumental después vino una que hizo muy importante para mí para mi vida y para mi concepción de lo que la escultura monumental debe de ser la puerta de Monterrey es un gran logro que yo había hecho y ya que ya tenía el diseño y Martínez Domínguez el gobernador cuando estaba de gobernador fue quien la donó generoso Villarreal y la aceptó Martínez Domínguez entonces pues se hizo gracias a esa gestión ok y bueno una de sus obras más famosas El caballito esa viene tiempo después platíquenos un poquito cuál fue la historia y también ahí entra un tema importante de cómo ve usted pues toda esta parte funcional también porque mucha gente no sabe que el caballito tiene un aspecto funcional no tan poético pero pero tiene un aspecto funcional un poquito cuéntenos la historia del caballito como surge y esta parte funcional además que no se llama el caballito ¿no? Sí no el caballito me lo me lo encargan un día que me citan y me dicen en las cuatro viene un arquitecto que quiere hablar contigo porque quiere una escultura para Paseo de la Reforma y yo a mí me daba risa porque decía no en Paseo de la Reforma ahí es la historia de México ¿cómo? no es cierto quieren una pieza a lo mejor es grande pero para un lobby de algún edificio bueno y llegué tarde a la ok y el el personaje porque era un personaje estaba sentado jugando oscuro y estaba el edificio en maqueta yo llego y le digo arquitecto perdón que me tardé que no soy arquitecto ya molesto y le digo bueno ya perdí ¿no? y dice no estamos esperando el arquitecto de taller ah ok y dice a ver muéstrame lo que haces ok le mostré el taller y me dices que estuvimos en una reunión de era Camacho Solís el jefe de gobierno ajá una reunión con él y nos dijo hagan algo por esa lumbrera porque duele muy mal pongan una una chimenea o pongan algo para que se pueda salvar su su edificio y el espacio urbano y me dice ¿por qué no hablan con ese como se llama Sebastián puras grandes pero ni siquiera yo lo conocía él ok y entonces el ingeniero dijo Sebastián a ver busquen a Sebastián a ver dónde está ¿no? ¿quién es? ¿qué hace? entonces ya me localizaron y entonces fue alta y estuvo bien ya me dijo recomendó el que la macha Solís me dijo que el tal Sebastián hacía cosas que tú nos ibas a solucionar él le digo ¿quién sabe? si necesitamos una chimenea para que salga el mal olor ¿no? ok pero que sea una escultura que se vea bonita ok y dice ya me caíste bien ese señor ¿no? ya pues ya va muy bien ya no esté enojado y llega el arquitecto y se lo pone no sé le echó lo regañó porque llegó más tarde ¿no? ok entonces viene y me dice ven mira cuando yo compré el edificio en la torre es el dueño del edificio ¿no? pero ya ya le había caído bien ya le había caído bien era era más un tipazo que ya estábamos ya hechos a que se hiciera y les hice tres proyectos de torre y fui y las presenté y votaron una y una es la que la que íbamos a hacer y me dice Magno yo me voy quince días en quince días regreso venle pensando que no no te olvides de la imagen de de lo que es la tradición de ese lugar que es el caballito la glorieta del caballito así trabajaste un caballo y yo no hago caballo yo estoy al tracto le digo ¿no? y de la gente le digo no, no, no yo hice el zodiaco así que si puedo hacer animales ¿no? piénsale ya ok piénsale en el caballo ok se fue y pasaron catorce días y me acuerdo que yo tenía una cita con Magno para presentarle una propuesta de caballo ¿no? pero esos catorce días yo ya había pensado yo ya le había dado vueltas yo ya sabía qué quería y cuál era la idea ¿no? y dije pero tengo que hacer la maqueta a las seis de la tarde de un día antes me pongo a trabajar me puse a trabajar durísimo haciendo todos los tratos haciendo toda la la profesión es aurea toda ¿no? sí sí tratando todo y generando de un de un octaedro en la cabeza que se desgaja se desdobla y vuelve a ser octaedro pero ya como diseñado cultura y entonces bueno hice la la maqueta a las tres de la mañana estaba terminando la maqueta y dije aquí está esto y esta va a ser la princesa de amarillo rápido toda ya pegada de todo y es que tengo la habilidad de trabajar el cartón y muy rápido ok quedó preciosa pues no viene y entonces yo estaba emocionado agarro mi caballito me voy a dormir a las tres de la mañana y despierto a mi esposo y digo mira Gabriela ya está y me regaló duérmete estás loco déjala ya son las tres de la mañana ya duérmete mañana la veo no me peló yo el apoyo qué pasó a las diez de la mañana nos estábamos levantando para arreglarnos para irnos porque teníamos quita la pared y entonces ya lo puse frente a la tele arriba de la tele y digo mira ese es ese va a ser me dice ella digo ya lo guardo lo meto en una bolsa y saco otras escrituras que yo tenía de otras maquetas y le voy a hacer una broma Max y le saco las escrituras viejas y le digo pues hasta ahí llegué y así le hice ¿no? tienes la cita y las pongo y le digo mira pues hasta aquí llegué no hombre qué flojo eres te dije un caballo ya la que votamos eso vamos a hacer a ver al contador que te dé el 50% y ya empieza no hombre cómo me traes ya enojado ¿no? digo no era saco la bolsa y saco el caballito ese es le digo claro que ese el contador que le den el cheque para que empiece me dieron el cheque y estaba emocionado me dio el cheque firmó el cheque y no me pidieron recibo así de sin recibo y sin ¿cómo se llama? fianza ajá se lo soltaron así tal cual y no puede ser le dije a Gabriela mira este cheque no es verdad ve y me avisa si está firme porque no va a estar firme porque no puede ser que te lo den a ti nomás claro y entonces se va Gabriela y me habla por teléfono y me dice oye ya está depositado la acción no me digas me asusté en este momento y me asusté porque yo sentí que tenía un gran compromiso de hacerlo y hacerlo y empecé tenía que pensar ya cómo preparar a todos los muchachos a la grúa para todo ¿no? entonces me asusté porque yo tengo que hacer mi estrategia ¿y cuánto tarda en hacerla? ¿y qué es lo que viene? cuéntanos un poquito de su equipo de trabajo y vi un video de su taller que sí tiene una grúa ahí gigantesca ¿no? ese puede hacerlo en seis meses normal con tiempo bien así pero en ese momento había una una inauguración para una inauguración sino un festejo para la independencia de Belice ok entonces eso el presidente Carlos Salinas dijo bueno pues vamos a regalarles una escultura para la independencia de Belice un monumento entonces me mandaron llamar y me dijeron queremos un monumento para Belice me fui a Belice vi el espacio y en Belice no había más que una piedra con una plaquita de la independencia en el suelo entonces hablé con ellos y les digo miren esa plaquita es muy importante es lo más importante pues yo les propongo que hagamos una arcada que cubra a esa a esa piedra para que vengan y la vean porque es lo más importante porque esa es la solemnidad de la verdad de cuando lograron su independencia como fue y por qué la placa y esa no la toquen pero hacemos el monumento entonces les hice el monumento de la independencia y por eso me retrasé un año con el caballito entonces yo le dije que me acogiste que te hago ayúdame y que no te preocupes si es del presidente de la república nos esperamos porque yo quiero que me inaugure ya ok pues me da chance de que trabaje las dos sí les hice las dos en ese año para la de Medice y el caballito por eso me tardé un año ok y bueno qué más quieres que te platique del caballito su equipo de trabajo su equipo de trabajo que entiendo que ya lleva tiempo trabajando con ellos ¿no? bueno todos los soldadores han variado y muchos ya no están aquí ya partieron porque empezamos desde hace 50 años y algunos ya tenían edad pero ha sido muy bonita el desarrollo y la tradición de esto y siempre lo que pasa es que llegan sin saber o sabiendo poco y de repente la experiencia de estar ahí los hace especialistas y muy buenos cada quien en lo suyo ¿no? entonces arman o pulen o pintan cada quien hace lo suyo ahí hay un recuerdo de al estar haciendo el caballito que tuve una suerte increíble porque estábamos armándolo y la grúa levantó una de las partes que eran que eran huecas pues están unas secciones y estaban todos los muchachos ahí y había muchachos abajo y la pieza se cayó y cayó encima de los muchachos pero todos coincidieron en los huecos en los huecos en la estructura y tembló la tierra pero todos quedaron ahí dentro y fueron saliendo era puro polvo fueron saliendo riéndose riéndose ¿no? yo dije ya ya no amole alguno está ahí abajo ¿no? claro no pasó nada ¿no? se salvaron todos eso fue horrible ¿no? tienes idea hierro ya lo imagino parte de la historia del caballito ¿y qué ocupa? armadores soldadores también es todo el sistema de como baileros ¿no? son armadores de la estructura nosotros hacemos los planos y luego se cortan las plantillas y se corta el hierro cortadores de plasma y luego se van armando según la estrategia de los modelos que yo les hago a escala y se va yéndole estrategia todo así que exacto y luego ya se van armando todas las piedras como un lego pues claro ¿y siempre ocupa hierro? siempre es sí bueno yo trabajo he trabajado bronce o made todos los materiales susceptibles de hacer que sean esculturas y sobre todo más tradicional los he utilizado pero el más económico el más útil incluso y el más con el que puedo hacer este alardes de estructura es con el hierro porque el mismo hierro hace la estructura y sirve como estructura yo hago una sola un solo trabajo en cambio si lo hago de concreto debo de hacer tres trabajos el de el de hierro luego el cemento y luego no antes del cemento la madera la cimbra y luego el cemento entonces hago tres estructuras con una ¿no? ok y con hierro se hace una sola y ya queda la pieza claro oiga y ¿cuánto llega a pesar por ejemplo el caballito y háblenos también de la cimentación que es importante ¿no? bueno la cimentación ya estaba desde antes porque ahí hay una una lumbrera del drenaje profundo que es una obra de ingeniería ahí se lo ocupó como son muros de concreto para toda la vida pues es el drenaje todo el drenaje que va por debajo de la ciudad de México es un río tremendo ¿no? por todos lados entonces y a 30 metros hacia abajo es un cilindro que es el cilindro que tiene que estar muy bien estructurado y soporta que se le cargue lo que quieras arriba ¿no? entonces lo que hicimos fue hacer una base que permitiera ponerlo arriba de la de la lumbrera y poner el caballito en la base para que desde detrás de la cola de la crin entre los camiones estos de carga que van desasolvando el drenaje profundo todo el nodo de la base y sacan eso para limpiar pues ¿no? y luego en un principio no tenía filtro porque no le pusieron filtro por las carreras y empezó a oxidarse y a destruir una parte del caballito porque era como estarle ácido directo claro tuvimos que cortar todo eso y poner otra vez la misma pieza y poner un filtro ahorita si ya tiene filtro ok esa es más o menos la historia que es un respiradero del drenaje profundo exacto oiga y y otras obras he visto que tiene desde 10 metros hasta creo que 51 en Guadalajara ¿cuánto llega a pesar y si esta importancia de de sostenerla de son muchas toneladas pero la misma estructura y la misma estrategia estructural de la escultura hace que sea autosustentable ok en la base si hay que poner un anclaje para que en caso de temblor pues no no se caiga y permanezca y los anclajes tienen que ser muy fuertes porque es muy pesado y profundos pues o sea es todo un rollo ingeniería ingeniería verdad un escultor monumental tiene que tener una tremenda intuición ingeniería y saber este con qué ingenieros ponerse a trabajar para que resuelvan lo que se necesita y y aprender y que aprendan con tu estructura a veces no son no son estructuras lógicas son estructuras torcidas pero que tienen una red que hace que sean autosustentables y que no tengan conflicto de que se van a caer tengan un balance pero a veces hay ingenieros geniales que todo lo resuelven y que todo lo calculan pero hay otros que no calculan entonces calculan más lo lo estricto y la arquitectura muy muy convencional pero cuando se meten curvas complejas superficies regladas es más es más complejo pero digo en México hay extraordinarios ingenieros y yo tengo yo tengo uno que me ha separado toda la vida y que ya ha trabajado con nosotros toda la vida que es Emilio Soberón por eso no se han caído las esculturas ninguna ninguna se le ha caído con temblores ni nada que maravilla y bueno háblenos un poquito ya nada más para terminar el tema de la obra monumental esto que nos decía el color es muy importante y usa prácticamente siempre los colores primarios amarillo rojo y azul por qué decidió hacerlo y cómo decide darle el color a cada una de sus esculturas es entre entre la necesidad del tema de la escultura y del espacio urbano de cómo en dónde va a estar qué colores hay en la arquitectura y se tiene que dialogar con eso y además la escultura tiene que tener una simbología hacia un color determinado por lo que representa es bastante complejo de tomar la decisión pero a veces también es tremendamente emocional emocional todo mezclado pero el hacer escultura con geometría es muy formal y muy estricto pero igual que las matemáticas también puede ser muy emocional o sea se necesita intuición se necesita un talento una sensibilidad para llegar a la solución de una ecuación en el caso de una estructura similar es lo mismo sí claro y bueno tiene obra monumental por todos lados ¿verdad? estaba viendo desde Islandia Irlanda Buenos Aires Río de Janeiro Japón tiene varias en Japón maestro sí hay un amigo que dice maestro él dice en las no se oculta el sol le digo no seas payaso y luego pienso y digo no pues es cierto porque están por todos lados y si están en Japón pues allá están con el sol y acá en la noche cambian y pues siempre el sol está siempre entonces digo no pues tiene razón es muy tocante lo que dice y entiendo que uno de sus sueños era que el mundo fuera como un cuarto de niños con los juguetes tirados ¿no? y que sus juguetes fueran sus obras monumentales entiendo que algo así pensaba usted ¿no? sería divertido sí bueno uno con la fantasía a cualquier edad siempre no hay que desligarse de la fantasía de la niñez de ser niño eso es maravilloso y hay más frescura y bueno a veces las cosas las imaginas las deseas profundamente y se te conceden y las haces como las imaginaste así como soñaste soñaste despierto y haces existir una obra es que se necesita ser muy racional se necesita ser inteligente se necesita tener talento pero también ser muy sencillo como niño pero al mismo tiempo eso no es lo más importante lo más importante es tener una capacidad de trabajo increíble para poder producir y hacer existir a lo mejor es poquito talento poquita sensibilidad poquito de todo pero mucho de trabajo sí claro y tiene el número de obras monumentales que hay en el mundo por el mundo son cerca de 268 de las monumentales contando las de México exacto me llamó mucho la atención la de Japón que usaba explicaba usted en una entrevista creo que se llama suru no es cierto bueno hay una suru y hay una haiku no es que el suru es un haiku el suru es un haiku a ver explíquenos un poquito porque ahí entra mucho la matemática y todo lo que tiene que ver con los haikus obviamente entra mucho la poesía fundamentalmente en la poesía pues entra también la matemática la medida el sentimiento entra el universo y el haiku es una forma oriental y especialmente japonesa de hacer un poema que es el poema más corto que es con 5 7 5 sílabas eso decir el universo decir decir el poema pues y entonces yo dije bueno pues voy a hacer una relación del haiku con la escultura voy a hacer un haiku escultórico por decirlo de alguna manera entonces empecé a trabajar con 5 7 5 en los volúmenes en los cortes en las proporciones y lo que se me ocurrió hacer es el poema corto es decir suro que es el suro mete se para en una sola pata mete su pico en el agua levanta la otra y le esconde el sumaje y revolotean las alas solo eso es el suro no hay más y alberio tú ves en abstracto esos elementos y bueno pues es un poema corto es decir ave blanca puro es lo que hice y gané fue un concurso entonces de de tres con tres artistas dos japoneses dos japoneses y un extranjero le ganó a dos japoneses bueno así es así es dentro de la de la lucha libre y del volteo oiga y pasando de la obra monumental ahora lo que está haciendo que también es increíble la nanoescultura platíquenos un poquito de todo esto que es impresionante estamos a punto estamos a punto de sacar la primera edición de de grabados y dibujos y de las esferas cuánticas pequeñitas en nano en con colores ¿no? esa es la primera parte que vamos a sacar y nos vamos a ir este poco a poco metiendo hasta hasta hacer la pieza nano esto es increíble es como echarse un clavado a esa dimensión como irse a las profundidades del del micro universo y entonces de repente hasta hasta razonar y pensar que ahí puede ser este desde el universo y el espacio tiempo se puede ser reversible e irreversible eso es impresionante y lo que llegamos y es irreversible entonces cosas que uno dice como quisiera volverme nano para poder entrar en ese espacio impresionante y maravilloso de el movimiento y de las pequeñas cuerdas y de esa estructura este nano ¿no? ¿cuánto mide una todo eso que manipula? no las dimensiones nano es una es una dimensión pero hay la micro que es más arriba que la nano y luego ya entramos a nuestro a nuestro umbral entonces micro pues cosas que todavía uno puede puede llegar a ver las rayitas en donde se grabó pero si si baja eso se vuelve un canal este como un como un este una montaña pues ¿no? o un canal enorme si uno se ubica a esa a esa dimensión y en lo nano pues uno baja y baja y baja y es bajar a la dimensión más más pequeña pues ¿y cómo se hace eso? ¿cómo es? lo que nosotros estamos haciendo es con la fundación Sebastián con mi hijo Matías yo y con los pues matemáticos y físicos que están trabajando en el del politécnico ¿no? entiendo del politécnico hicimos un 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 equipo para trabajar el proyecto entonces los que nos meten a esa dimensión son son estas personas que saben manejar los microscopios y manejar las máquinas para entrar y empezar a ver cómo se van poniendo las capas de material pero a nivel micro o a nivel nano y van van construyendo pues ese universo y ahí está y es real pero no eso yo tuve una experiencia cuando fui para para que escribieran una nota sobre mí con el premio nobel de química Hauman falleció que nos invitó a su a su instituto en donde tenía la investigación de sus cuasi cristales lano ok creados por él y eso era maravilloso ahí ahí pude emocionarme con esta con esa dimensión porque lo pude ver en la computadora o en el microscopio no es es maravilloso lo vi luego también en en San Antonio este en el departamento de en la universidad de nanotecnología o de cosas nanos estudios de nanotecnología con eh como se llama el ingeniero eh yacamán ok él estaba ahí de jefe de esa de esa sección y me dijo mira ven quiero que veas los cristales de oro como se transforman en la dimensión nano como entran en en una simetría 5 en nuestra en nuestro umbral en nuestra dimensión este la dimensión 5 no no está en la cristalografía no puede ser no entonces yo me quedé de veras este y cuando vi la dimensión 5 en los cristales de de oro o nanocristales pues no empecé a razonar se hacen unos unos decaedros ya en volumen que son unos primitas enanos y empecé a diseñar a partir de la de la simetría 5 empecé a cortar y hacer atraer eso a la realidad a mi espacio ¿no? entonces descubrí una cosa que fue hacer mi serie de las esferas cuánticas de las esferas estas esferas que son puras cónicas incrustadas y los spins de partículas girando y que se las muevo se transforman los volúmenes las superficies de pues se puede de de una superficie tercera dimensión y hacer un giro y llegar a una superficie de dos dimensiones entonces eso es es topología pura pues pero la el punto de partida de esas esferas pues yo les llamé este cuántico por la relación de las cónicas y el spin de las partículas ok y que material se trabaja con la nanoescultura como lo que que materiales trabajan cristales trabajan cuarzos se trabaja aluminio metales o el oro o sea es igual nada más que con láser es como se corta y como se va y luego más o menos yo no soy un experto en esas cosas por lo lo que yo vi de repente sientes el espacio cuando estás viendo que tú puedes ver que está trabajando la máquina y lo que hace es hacer polvo el material en como se llaman en átomos que caen como polvo a las laminitas y quedan por los átomos una superficie y puedes poner otro material y entra el polvo y queda otra laminita de átomos en otra superficie y así es como se va haciendo una lámina más gruesa pero en esa dimensión que es atómica es mano y llegará el momento de que tenga una exposición no esa es la idea eso es lo que está trabajando que va a ser una exposición en donde puedan ver en la computadora y en las pantallas como se puede entrar hasta esa dimensión y ver lo que se hizo y ver los diseños o sea pero todos son en unas laminitas y ahí hay miles de piezas ¿no? pueden caber entonces eso es maravilloso es la manera de ver el universo o el micro universo o no sé cómo llamarlo eso me lleva un poquito a pensar de pues toda esta evolución de la tecnología ahora que usted está haciendo eso pero me imagino por ahí de los años sesentas pues era todo muy diferente ¿no? y me imagino cómo se emociona usted pues con la tecnología ¿no? y cómo lo ha ayudado en todo esto pero también en cuestiones ya personales ¿no? es verdad yo recuerdo al maestro Antonio Rodríguez el gran crítico de arte que se me descubrió porque yo estaba haciendo una cultura con cierta conciencia de nudos nudos matemáticos matemáticos pero no no conocía la teoría de nudos y entonces bueno pues lo vio y me dijo usted está haciendo ecología y usted está manejando combinatoria y me decía joder qué pesado está el maestro no le entendía porque no me había metido a ver qué era y entonces esos nudos los dejé como por 15 años o más ¿no? no más como 20 años ok de repente toda la tecnología cambió y esa esa teoría de nudos que quien la la razonó y la creó era para demostrar que así eran los átomos ok que esa era la estructura de un átomo pero no no fue real no fue verdad pues ¿no? pero el análisis y la la demostración y la matemática que hizo crear esa teoría de nudos es maravillosa es para para matemáticos de alto nivel y muy abstractos ¿no? entonces casi los matemáticos gozaban como una demostración de capacidad de inteligente y de conocimiento ¿no? para cuando se metían a teoría de nudos pero decía no sirve de nada porque todo cambia y de repente la teoría de nudos se vuelve para la comprensión del universo para la comprensión del todo para la comprensión de la teoría de las de cuerdas ¿no? y las supercuerdas entonces yo dije si eso se volvió tan importante voy a volver a hacer mis nudos con plena consciencia y entonces hice la serie de los nudos que yo les llamé universos paralelos y hice la exposición y esa es otra visión también son los catálogos todos razonados y espíritus por amigos matemáticos igual que que las cuánticas y luego después hice los los este toroides y muy muy atrás hice un homenaje a a ¿cómo se llama? a Polonio ok con todas las cónicas porque luego a Polonio pues en las cónicas para los cálculos de las cuánticas de lo cuántico se volvió también como como un oro puro ¿no? como un genio de todos los tiempos oye y usted ahora usa la tecnología para diseñar yo creo que que un artista de hoy si no si no toma en cuenta ciencia y tecnología arte ciencia y tecnología no tiene sentido yo creo que es el futuro de los seres humanos la comprensión de esas tres disciplinas bien entendidas y trabajando conjuntamente el arte necesita de la ciencia y de la tecnología para poder desarrollarse y ser más más rico y más profundo entonces yo creo que los artistas debemos de tomar en cuenta eso y por supuesto nosotros usamos las computadoras para hacer todos los planos de mis de mis esculturas más monumentales para hacer todas las animaciones para hacer todos los cortes de mi sociedad de todo y luego también usamos las las impresoras de 3D para hacer maquetas yo las hago con el en cajón pero también con las de 3D o para hacer hoy día son son medios técnicos imagino que para usted son como juguetes maravillosos juguetes pero los pinceles para Leonardo eran juguetes todas las máquinas para ti eran juguetes y fracasando y volviendo a fracasar y volviendo a hacer y entonces pues la atendió como uno de los genios más grandes de la humanidad totalmente oiga le quiero leer algunos comentarios ya llegaron muchos de Margot Acosta saludos al maestro muy interesante entrevista cristian saludos que la y bet fidemi que buena historia vida yo lo conocí hace algunos años porque soy diseñadora y trabajé en diseñadores industriales él conoce al que fue mi jefe jose luis besor besori si le suena luego Beatriz otra vez la escultura azul que está fuera del museo de arte moderno dice porque aquí preguntábamos que otras esculturas además del caballito conocían elías ramírez abiega muchas felicidades maestro fernando ruiz un gusto poder coincidir en este espacio para escuchar esta gran historia de vida adriana farías maestro sebastián su trayectoria es extraordinaria saludos Beatriz otra vez recuerdo con mucho cariño unos transformables que hice en mi carrera de diseño gráfico son hermosos y sorprendentes Alejandra Cruz conozco la escultura de León Rojo que está en Paseo de la Reforma la misma Alejandra Cruz felicidades que está que interesante vida de sebastián gracias a su invitado por supuesto ay dios son muchos este eh ay dios donde me quedé felicidades que interesante vida Alejandra Cruz Rosa Sánchez estimado Sebastián estimado maestro mil y un recuerdos saludos desde la galería metropolitana de la UAM le mandamos un saludo a Rosa Sánchez que también nos ayudó ahí con algunas cosas de esta entrevista Juan Aguirre Cano que recuerdos Matías que recuerdos Matías Sebastián y Paco Bolio taller Domingo García Ramos en la UNAM es lo que nos platicaba hace rato Mónica Hernández espectacular charla de esas que llaman abre mentes Lourdes Benavides es el de la Fundación Sebastián y justo de eso quería hablar Javier Urrutia que interesante todo lo que hay detrás de cada una de sus obras Diana Tobar que interesantes proyectos creatividad infinita felicidades al maestro Sebastián Rosa Sánchez otra vez otras esculturas monumento de la mexicanidad ciudad Juárez y bueno aquí nos pone otras más geometrías que dice íntimas sí no lo entiendo sí verdad íntimas 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 es en español ok ok y bueno ya terminando muchísimas gracias de verdad por ya nos pasamos mucho pero yo le quería preguntar un poquito de la fundación Sebastián este en qué se enfoca y un poquito entiendo que su hijo Matías por ahí es creo que el director un poquito platíquenos de la fundación pero mira la fundación Sebastián yo la bueno la creamos de toda la familia pero a mí se me ocurrió que fuera para preservar para promover para difundir pues y para cuidarla el acervo de Baquino toda la obra para que no se pierda para que muchos artistas dejan la obra regada y digo es muy difícil volverla a juntar y se pierde o sea para que no sucediera pero hacerlo independiente porque nadie más que tú mismo claro propia obra no puedes estar pensando en un paternalismo de un gobierno claro que lo conserve ¿no? y entonces lo hice con esa idea y de repente vi que funcionó que sí que no yo he podido viajar exhibir promover la obra de Sebastián no solo en México sino en el mundo y entonces yo soy como un activo de la fundación yo soy como sociedad de la fundación yo produzo pero me di cuenta también de que no debía de ser egoísta y solo pensar en mi obra y en lo mío y entonces yo me abrí y le dije amigo oye ¿por qué no hacemos que la fundación promueva con nuestro pequeño grano de arena promueva todo lo relativo al arte mexicano dentro de lo que que nosotros podamos a la música a todo que se presenten cosas aquí que promovamos artistas que hagamos exposiciones de consagrados y de principiantes o de emergentes pues como se les llama y vamos a apoyarlos y está abierta para todos o sea no es es plural no es en una línea plástica sino caben todas las expresiones y eso es lo que decidimos ante el riesgo hacer ¿en dónde está situada? en los últimos tiempos el área de la música gracias está en patriotismo 304 gracias a Matías que está ahí trabajando y haciendo por la cuestión musical de jazz de todo ópera tienen un coro ¿no? entiendo que hay un coro si hubo un coro de Matías como va si todavía está aunque se ha pasado con esto de la pandemia pero sí claro y bueno entiendo que Matías es músico y muy bueno por cierto ayer que platicábamos le decía que yo no conocía su obra jazzística y es muy buena la estuve oyendo durante toda esta semana y de verdad la recomiendo mucho está en spotify y le quería preguntar yo intuyo un poco que también a usted la música le ha sido importante en su vida pero no lo sé le quería preguntar si la música le ha provocado algo en su vida claro lo que pasa es que yo soy norteño y redente entonces la música ranchera está metida en mi alma ¿no? la ranchera yo soy ranchero pero pero yo trabajo cuando trabajo creativo trabajo con escuchando música clásica ok la clásica este una de las cosas que hago yo es escuchar para trabajar para pensar para hacer cosas a mostrar ok pero bueno me gusta toda la música acabo yo de escuchar un concierto extraordinario de mi querido amigo Márquez ok el maestro Márquez es un genio mexicano grande como como cualquier otro artista de su género es un gran compositor y me me dejó fascinado y emocionado o sea me encanta la música pero yo creo que la admiro porque es algo que yo no puedo hacer y curiosamente las matemáticas entran mucho en la música ¿no? exactamente sí oye mil gracias yo nada más le tenía una última pregunta ya para despedirnos y le quería preguntar ¿qué le diría el maestro Sebastián que tiene más de 50 años de carrera que ha viajado por el mundo que pues sí se codea con premios Nobel estaba viendo una entrevista bueno un encuentro que tuvo con Roger Penrose donde los dos estaban fascinados y que ganó el premio Nobel el año pasado de física increíble sí sí fue maravilloso porque es un genio también entonces conocer a genios es muy bello es gratificante no sé cómo explicarlo pero he conocido muchos genios eso eso ha sido muy bonito en mi vida ¿no? este a Calder el de los móviles ajá lo conocí y era maravilloso ¿no? este conocí a Fuller al de las cúpulas geodéticas ajá a este genio de la geometría geodésica energética y conocí a otro grande de todos los tiempos de la arquitectura que fue Carnia Meyer que fue un filo un día eso y escucharlos y ver su obra y convivir con ellos la la simplicidad la sencillez pero la genialidad de otro lado es maravilloso y bueno he conocido a muchos ¿qué le diría ese maestro Sebastián que ha convivido con estos genios y que ha viajado por el mundo y que su obra está regada por el mundo a ese Enrique Carvajal que estaba en Camargo ¿qué le diría? sí lo que pasa es que Enrique Carvajal tenía una intuición increíble para que Sebastián pueda estar aquí hablando con ustedes Enrique Carvajal sabía que iba a conocer genios sabía que iba a viajar por el mundo soñaba con eso y lo deseó profundamente y lo logró a través de Sebastián que inventó y creó a Sebastián realmente Enrique Carvajal a lo mejor es genio porque él creó todo y bueno Sebastián está con ustedes con mucho cariño no pues yo creo que sí es un genio y muchas gracias de veras por compartir estos dos horas y cachitos de verdad muchas gracias y muchas felicidades por esos más de 50 años y seguimos seguimos esperando cosas de usted esto de la nanoescultura y todo lo que venga ahí estaremos esperándolo estamos trabajando igual que siempre todos los días y produciendo por ahí vienen algunas sorpresas de cosas monumentales buenísimo lo estamos esperando muchísimas gracias le agradezco mucho y muchas gracias a todos los que estuvieron viéndonos escuchándonos mandándonos muchos mensajes y bueno estén atentos a la próxima se los voy a a develar la próxima semana y creo que le va a gustar a usted maestro va a estar Julieta Fierro con nosotros este vamos a estar hablando de astronomía exacto allá le dimos la medalla de la fundación Sebastián no sé en qué año pero este es un genio si y vamos a estar platicando con ella y bueno aclarando muchas cosas de física de astronomía etcétera me hubiera gustado tenerlos juntos pero bueno vamos a estar y a ver si se si se da una vuelta por ahí le mando la liga seguro que sí seguro que sí con mucho gusto muchas gracias a todos muchas gracias maestro que esté muy bien cuídese mucho gracias bye bye